Algo dentro de ti está a punto de transformarse. Después de unos días del capítulo 1 de Dragon Ball Daima, mira esto. ...de lo que será este siguiente episodio, ya con Goku y compañía, convertidos en niños, además de más breves y más sus... ...de lo que tratará el siguiente capítulo. En este video podrás ver el adelanto completo, pero quiero recordarte antes que... ...si quieres ver todos los capítulos completos en tiempo y forma, puedes suscribirte al canal. Estarás viendo de manera gratuita junto a todas las novedades de Dragon Ball Daima. Ahora sí, vamos con el adelanto. Muy bien, el siguiente capítulo tendrá como nombre, Glorio. Y hablamos de este nuevo personaje de color azul que sí. Encontraba infiltrado en el palacio del rey Goma, el nuevo rey demonio. Escuchando absurdamente todo el plan de Dekuetsui... ...el nuevo rey de los demonios será uno de los protagonistas de este anime para ayudar a Goku y compañía... ...a volver todo a la normalidad. En el adelanto tenemos la llegada del demonio Glorio a la Tierra, más específicamente... ...del templo de Kamisama, donde se encuentra esperándolo Goku, Vegeta, Picoro... ...el supremo Kaiosama y Kinto, todos se han... ...dirigido al templo, ya que el supremo Kaiosama sintió una energía oscura entrar a la Tierra. Y luego de haberse... ...del deseo y que todos sean convertidos en niños, fue el quien les dijo a Goku y Vegeta... ...lo que él según cree que está sucediendo. Quien claramente no tiene mucha información, pero tiene la intuición de que... ...el deseo ha sido obra de los demonios. Así mismo, como vemos en el adelanto, la llegada de Glorio traerá consigo... ...toda la información, y no solo eso, él será responsable de adentrar a los guerreros Zeta al reino demoníaco. Claro, puedo ayudarte con eso. Por favor, proporciona el texto que deseas traducir. ...quedad de una solución. Una filtración dijo que el deseo solo podrá ser revertido con las esferas del dragón del mundo de los demonios. Aquellas que Goma mencionó en reiteradas ocasiones en el primer capítulo. Pero que no se pueden... ...utilizar, ya que están en defensa de los Tamagamis. Seres que se dicen que tienen un poder semejante a la edad. Tavura razón por la cual es tan complicada acceder a ellas. Y motivo por el cual los demonios no la... ...han utilizado en cientos de años. Obviamente hay algunas filtraciones que la tomamos con pinzas, pero esto tiene mucho sentido. Del por qué Goku viaja al reino de los demonios. Y solamente con la ayuda de Glorio y su nave... ...podrán hacerlo. Para conocer un poco más de Glorio, este es un personaje que se nos va a adentrar en la historia. ¿Historia? Y será uno de los grandes protagonistas. Su actriz de doblaje nos cuenta que él es un pistolero vive. ...en el reino de los demonios. Y es un demonio bastante diferente al que normalmente conocemos. Tiene un gran sentido... ...de la justicia y si bien no es muy fuerte... ...sus habilidades con su arma son su mayor fuerte en... ...resultará muy intrigante ver como este personaje, sin un demonio... ...se unirá Goku y Vegeta para vencer a Goku... ...Gouma. Ya que es un ser de este mundo que está viajando al exterior... ...para ayudar a los guerreros Sefei. Así que va a estar interesante ver qué ocurrirá. Así que ya para el próximo capítulo, el número 2 comenzará la aventura... ...aventura de Goku y compañía convertidos en niños. Tendremos los primeros enfrentamientos... ...y la inclusión nuevamente del báculo sagrado del... ...Saya Shin como arma de batalla. Cabe destacar que Glorio es un ser poseedor de magia como la gran mayoría de los... ...los demonios. Por lo que quizás también resulte un arma importante para el viaje que hará Goku. La magia de... El horario de estreno del capítulo para el resto del mundo subtitulado ha sufrido un pequeño cambio... ...debido a que... ...que este episodio tendrá una duración normal a la que mostró el primer capítulo. Es decir, el episodio número 1. ...tendró 30 minutos, cuando habitualmente su duración es de 20 minutos en total. La mayoría de plataformas a su vez... ...tuvieron un atraso en el subtitulado, lo que complicó más aún el estreno en el resto del mundo. Pero ya... ...está confirmado que todo se dará con normalidad este viernes 18 de octubre. Como estás viendo en pantalla... ...te estoy compartiendo a qué hora saldrá el episodio en el resto del mundo, sin subtitular. Y de ahí tú... ...está tirando entre 45 a 60 minutos, lo tendremos con subtítulos en todas las plataformas de streaming, gratis... ...en todo el internet. Si tu país no se encuentra en esta imagen, puedes hacer el cálculo con la diferencia. ...la horaria o comenta en la caja de comentarios y yo me tomaré la molestia de responderte la hora exacta. Ahora... ...hablemos de lo siguiente. Que si bien aún no se estableció en su totalidad, se tiene previsto que Dragon Ball... ...tenga una duración total de 20 episodios. Y si su programación no se ve afectada por ningún inconveniente ajeno... ...animación de juguetes. Este concluirá a finales de febrero, principios de marzo del 2025... ...y su éxito determinará en gran... ...parte de la duración del mismo y el futuro de Dragon Ball Daima. Recuerda que esta es una obra que no... ...cuenta con un manga. Y según Akio Yoku, productor ejecutivo de Dragon Ball. Es una historia canónica creada por Akira. ...a que se llama, esto más como base las ideas del maestro... ...más no la de un manga en específico. Todo lo que se vaya a crear, será completamente nuevo en su totalidad. Razón por la que muchas cosas chocan. ...con el canon que ya conocemos. Tal es el caso de la separación del supremo Kai Osama y Kirito. En Dragon Ball... ...Ball Daima fueron separados productos de la absorción de Machine Boo. Donde un gas producido por su cuerpo... ...irrumpe el... ...con el espótala. Mientras que en Dragon Ball Super y en el manga... ...se confirman que ellos fueron separados... ...de la utilización de las esferas del dragón. Esta sería el carecer de un manga y de ser algo completamente nuevo. Ahora, seguramente muchas cosas choquen con el canon que conocemos. Por eso estoy convencido en un 80% que en Dragon Ball... ...Ball Daima veremos el Super Saiyan Fase 4. Y déjame que te cuento. ¿Por qué creo que el Super Saiyan... ...Fase 4 lo veremos en el galino. Pues bien, el deseo de goma fue muy específico. Y es una de las cosas... ...cosas que a mí personalmente me maravilló... ...que a Shenlong se le haya tenido que especificar este deseo para que... ...pueda ser cumplido. Los guerreros Z fueron convertidos en niños... ...y la idea del deseo era que esos, al perder... ...años de vida y ser más jóvenes... ...sufran un gran nerfeo en sus poderes. Ese es el objetivo que tenía. ...al rey goma. Obviamente, todo lo relacionado al físico de los personajes también sería afectado. Por ende, goma razonable. Lo razonable es que los Saiyajin, en específico Gohan, Goku y Vegeta... ...quienes han tenido cola en el pasado... ...les vuelva a crecer. Ya que sus cuerpos son los de unos niños y reaccionan como tal. Por lo tanto, estos... ...bien cada vez pisa con más fuerza. Lo razonable es que la inclusión del Super Saiyajin Fase 4 en Dragon... ...daima ocurra. Y sé que muchos dirán que seguramente sea imposible. ...ya que en Dragon Ball Super no se habla en ningún momento de esta transformación... ...ni se hace énfasis de eso. Así que para muchos sé que no... ...tendrá sentido que suceda. Pero tienes que tomar en cuenta que esta serie chocará muchas cosas en lo canónico. Que nada, por lo que te comentaba... ...y es que no tiene un manga y es que es algo relativamente... ...nuevo. Una historia creada y pensada de manera muy reciente. Y vale destacar que para la mayoría de los japoneses... ...esta historia tiene como base Dragon Ball Hitzei. Por lo tanto, partiendo desde ese punto... ...lo más lógico es considerar... ...el Super Saiyajin Fase 4 si aparezca en Dragon Ball Daima. Pero obviamente todo estará por verse. Capítulo número 2 comenzará la aventura de Goku y compañía... ...ya convertidos en niños. Así que estaremos al pendiente de... ...todo lo que ocurrirá. Este pequeño adelanto nos muestra como Gloria se introducirá a la trama. Si quieres ver todo lo... ...los capítulos, recuerda de estar suscrito al canal... ...ya que aquí lo podrás estar viendo de manera gratuita. Si el... Si te gustó, ya sabes que me puedes regalar un pulgar arriba para apoyarme. Gracias por llegar y ver hasta aquí. Hasta la próxima. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara Org. Suscríbete al canal. Subtítulos realizados por la comunidad. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara Org.